Horóscopo del 26 de marzo. 26 de marzo de 2020, la Luna transita por el signo de Aries después del Novilunio en el inicio del nuevo mes sinódico, en la vibración del 5 que indica la intuición sutil y refinada. Todos los planetas están directos. Las combinaciones astrales de este día te inspiran y alientan ayudándote a ver con claridad las metas que tienes frente a ti. Los diferentes signos y elementos zodiacales reciben un impacto diferente que unido al tránsito de Saturno por Acuario comenzado recientemente reviste singular importancia en cada caso. Si eres nativo del elemento fuego, o sea, Aries, Leo o Sagitario, este miércoles se presentará como un día importante para hacer decisiones sentimentales, pero no te vayas a dejar arrastrar por impulsos negativos y no dale lugar a todo el amor que hay en tu corazón. Así lograrás resultados favorables en tu relación íntima de pareja. Cuídate para no contraer resfriados evitables pues debido a tu precipitación actual y querer hacer las cosas a tu modo podrías colocarte en situaciones donde tu salud peligre. Si tu signo es Tauro, Virgo, o Capricornio, o sea Telúrico, del elemento tierra, entonces en este miércoles, la doble combinación astral que está ocurriendo es estupenda, el modo es romántico, matizado de nostalgias, pero feliz. Tienes frente a ti un ciclo maravilloso que se va a extender varias semanas, tu carisma aumenta, el tono general es muy positivo, la energía que te envuelve cautivadora. Durante este miércoles y el resto del fin de semana cuando vayas a hacer algo concéntrate bien y no realices nada mecánicamente sino más bien pon toda tu atención en cada detalle. Estás en un tono algo descuidado producto del nivel de excitación que te envuelve y podrías cometer un error menor. Existe la posibilidad de un ingreso extra porque al activar tu mundo del subconsciente te coloca en situaciones capaces de entender las señales que recibes. Para los nativos del elemento aire, es decir Géminis, Libra o Acuario, si cometiste algún error en el pasado ahora es el momento de rectificarlo y lograr una nueva vida en pareja. Un buen consejo de un amigo experto en cuestiones financieras te ahorrará mucho dinero y te permitirá reconsiderar una inversión económica a la cual ibas a entregarte sin estudio ni investigación previos lo cual arrojaría malos resultados. Proponte a ti mismo convertir este miércoles en uno de los mejores días de la semana que está a punto de terminar. Orienta y canaliza la energía que te envuelve en algo positivo, en una noche de amor, por ejemplo. Aquello que una vez te causó incertidumbres y tristezas queda olvidado y con este nuevo enfoque en tu vida sentimental puedes lograr más en el camino de la felicidad con tu pareja. Te sientes inspirado y emprendes un nuevo rumbo amoroso. Finalmente los nativos del elemento agua, cáncer, escorpión y piscis, una situación imprevista en tu trabajo puede desconcertarte y hacerte sentir algo frustrado en horas de la mañana. No te dejes arrastrar por ese sentimiento negativo y recupera tu entusiasmo, pues solamente así lograrás revertir positivamente esa acción. Querrás concluir un negocio antes que termine esta semana, hoy miércoles. Las circunstancias presentes te impulsarán a tomar acción enseguida y no posponer una firma. Antes de hacerlo consulta con expertos y personas que tengan experiencia en asuntos de finanzas a fin de no verte envuelto en problemas. Horóscopo del 26 de marzo. Aries. Tú siempre tan discreta, sin atreverte a veces a manifestar lo que estás pensando o lo que deseas y más ahora que estando en casa callas cosas para que los ánimos no se alteren. Luego pasa lo que pasa, que los demás toman las decisiones y no piensan que tú también tienes opinión. Entonces es cuando te sientes mal, crees que no le importas a nadie y cosas que se derivan de una baja autoestima, pero que no tiene que ver con la realidad. Hoy sentirás la necesidad de cambiar esta situación y es bueno que lo hagas. La mejor manera es con tu agudo sentido del humor, buenas palabras y fina ironía. No pases el día con este ran-ran dentro. Te sentirás liberada y te darás cuenta de que sí te tienen en cuenta porque están súper felices cuando les llamas. Tauro. Estás hipersensible pero tienes todo el día por delante para aclarar tus ideas, que ahora mismo te tienen hecha un lío. Estás deseando que cierta persona te llame y te diga que está por tus huesos. Pero en el fondo no sientes que tú puedas corresponderle si esto se llega a producir. Te iría bien para tu ego, claro, porque esta persona está muy solicitada y sería un puntazo, pero lo que te hace ilusión es que se te declare, no que realmente sienta algo por ti. No te atormentes más, te vas a poner de mal humor. Hoy es probable que tu deseo se cumpla, por lo menos en parte, y te llame. Siéntete admirada y querida, no hay nada malo en ello. Y deja que todo evolucione. Ahora tienes tiempo por delante para pensártelo bien. Géminis. Estás ahora bastante susceptible y para hablar contigo según de que hay que ir con pies de plomo. A veces es que no dejas que terminen la frase y ya respondes un poco agresivamente porque crees que te van a decir otra cosa de la que en realidad quieren contarte. Esto te está pasando en estos días y tiene una cierta justificación porque todos estamos a la que salta. Pero también puede ser el origen de un enfado que llevas arrastrando desde hace un cierto tiempo porque en alguna conversación tú crees que alguien te dejó con la palabra en la boca. Si estás enfadada o te sientes ofendida por el comportamiento de alguna persona, la mejor solución es hablar con ella y aclarar el malentendido que pueda existir. Te conviene porque el comentario real era muy favorable a ti y tus intereses. No tengas tanto amor propio y llama a esta persona porque verás que ni siquiera se había dado cuenta de tu ofensa y además se trata de alguien que te aprecia muchísimo. No lo eches a rodar por esa tontería. Cáncer. Por tu manera de actuar en días anteriores, ahora tienes una legión de gente que quiere relacionarse contigo, que piensa que vale la pena porque eres leal y honrada. Quieras o no quieras te vas a convertir en el centro de algunas conversaciones y recibirás propuestas para salir más adelante, para participar en un negocio, para un futuro viajecito en verano. Vaya, propuestas de todo tipo. Ve seleccionando todo aquello que te ilusiona, deja volar tu imaginación y esto te ayudará a sobrellevar esos días interminables. Pero no olvides que el móvil es ahora tu gran aliado a la hora de seguir manteniendo contacto con los amigos y con quienes lo quieren ser. Deja que todos descubran lo mucho que vale. Si ahora ya tienes un montón de amigos, cuando esto acabe tendrás una legión de admiradores. Leo. Hace ya tiempo que te sientes un tanto vacía, piensas que tus amigos van a la suya y que poco importa si les acompañas como si no. Es sólo tu percepción. Ellos te valoran y por eso te llaman ahora a cada momento. Podrían no hacerlo, darte una excusa o simplemente pasar de ti. Hoy tendrás la confirmación de que es así, de que eres una persona necesaria, por la que sienten mucho cariño, un gran afecto. Con ellos te sentirás mucho mejor que en cualquier parte del mundo, aunque no haya ahora contacto físico. En el terreno sentimental, si eres de las Leo que tiene el corazón solitario puede que ésta sea la causa por la que sientes esa necesidad de rodearte de amigos. Hay alguien a quien todavía no has llamado que bebe los vientos por ti. Virgo. Te has de tomar las cosas con más calma. No sólo es conveniente, ahora mismo es súper necesario. Es normal estés preocupada por el trabajo y por otras cosas igual de importantes, pero esta preocupación te hace gastar mucha energía te podría pasar factura. Probablemente hoy te sientes con los ánimos bajo mínimos. Estás bien de salud pero te notas cansada. No pasa nada, esto puedes remediarlo. Toma una ducha o un baño caliente, hazte una infusión relajante y acuéstate procurando conciliar el sueño con una película intrascendental o con tu música favorita. Si lo haces, mañana tendrás energía suficiente para afrontar mejor la jornada. Habla con esa amiga que siempre se siente optimista, contágiate de su forma de ver las cosas. En cuanto a tu chico, procura también infundirle positividad. Te lo agradecerá. Libra. Tienes un tema pendiente que hace ya algún tiempo que está ahí y que ahora con tanto tiempo libre te ha vuelto a la mente con mucha fuerza. A veces le das vueltas y más vueltas, pero lo vuelves a dejar aparcado. Lo peor de todo es que cada vez que piensas en él sientes un agobio insoportable, pero no te decides a poner punto final al asunto. Puede ser algún asunto de bancos, de trabajo, incluso familiar. No está relacionado con tu vida sentimental. Hoy, por la posición astral, es el día idóneo para reflexionar sobre este tema y librarte de él de una vez por todas. Quizá no puedas hacerlo hoy mismo pero habrás tomado la determinación. ¿Sabes cómo te vas a sentir de descansada? Incluso estarás de mejor. No dejes que te amargue más. Escorpio. Esta mañana te has despertado sintiéndote muy bien, totalmente recuperada de la sensación de cansancio y hastío que tenías ayer mismo y deseando comerte el mundo. Ya era hora que reaccionaras. Tal vez hablaste con una amiga. O viste una película que te gustó, leíste un libro que te apasiona. La cuestión es que has hecho algo que te satisface íntimamente y espiritualmente y ahora estás como una rosa. También te sientes soñadora, algo poco común en ti, que sueles tener los pies en el suelo. Piensas en alguna persona que te atrae, aunque no ha habido nada entre vosotros. Puede haberlo, generalmente los pensamientos románticos no son unilaterales. Sigue pensando en él. Puedes tener hoy mismo la oportunidad que deseas. Y tampoco estaría de más que con cualquier excusa le hicieras una llamadita. Sagitario. Andas siempre metida en tantos frentes que a veces no tienes tiempo para las personas más cercanas a ti o tus amigos y amigas más queridos. En estos días en que el tiempo no es un obstáculo y seguramente puedes disponer de muchas horas libres, llámales, no dejes pasar más tiempo. Tienes que explicarles por qué desde hace un tiempo andabas desaparecida y no acudías a sus convocatorias. Algunos pueden estar bastante molestos, pero no tiene razón porque tú te has ausentado de estas quedadas con causa justificadas. Haz que lo entiendan y mantén estas amistades que tantas veces han demostrado que puedes contar con ellas. Aunque te dé un poco de palo hazlo porque es muy bueno para ti conservar estas amistades y tenerles cerca. Capricornio. A veces sueñas con cosas complicadas o directamente imposibles y deseas que se conviertan en realidad y que la gente de tu alrededor te ayude a conseguirlas. Has de entender que no todas las personas estarán en disposición de doblegarse a tus deseos, o tal vez lo hagan, pero no de buen grado. Tienes a alguien al lado que está en este último caso, por conservar tu amistad o quizá un romance que mantienes con él en plan informal, estaría dispuesto a darte la luna. Hoy reconoce que exiges demasiado y sé comprensiva con esta persona, que tiene sentimientos intensos hacia ti, valora lo que te está ofreciendo y no le ningunes, como haces algunas veces. Es alguien que evolucionará y cuando lo haga será genial. Acuario. Estás un poco apagada pero no te preocupes es sólo el influjo lunar en tu signo. No estás al 100% y te notas rara. No se trata de nada físico, sino anímico. Incluso te estás cuestionando algunas cosas que hasta ahora tenías seguras respecto a ti misma y tus posibilidades. Esto pasará pronto porque estás completamente segura de lo que quieres y de lo que haces. Esta seguridad volverá a ti en poco tiempo. Sólo es que tienes, como todos, unos días un poco chungos, pero dentro de nada estarás llena de energía y dispuesta a comerte el mundo. Será como un renacer en todos los sentidos. Sobre todo porque durante este tiempo de confinamiento habrás podido valorar todo lo bueno que tienen las cosas que consideramos normales. Piscis. Traza algunos planes para hoy y para mañana. Clasifica la ropa de tu armario. Haz esa pequeña reparación que tienes pendiente. Cambia los muebles de sitio. Redecora para conseguir un ambiente más primaveral. Y no te olvides de llamar a quien tú ya sabes. No le defraudes.